No cielo, no fue como dijiste que sería pero al menos hoy lo intento No quise lastimarte pero sé que eso es parte de este juego No cielo Hoy te invito a caminar, si no te aburro, claro está, quizá debiera de entender Quizá nunca voy a entender que simplemente es el amor ¿Qué pasa? No cielo Sonríe, ilumina este momento Te viste caminar sobre mis huesos Brinda un poco de tu luz, ilumina esta ciudad No existe nadie como tú, así en la tierra, como en el cielo No cielo A veces se nos queda algo nuestro sin querer en otros cuerpos Debiste recordarme que sin ti la vida solo es un infierno Sin cielo Hoy te invito a caminar, si no te aburro, claro está, quizá debiera de entender Quizá nunca voy a entender que simplemente es el amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No cielo Sonríe, ilumina este momento Te viste caminar sobre mis huesos Brinda un poco de tu luz, brinda un poco de tu luz Ilumina esta ciudad No existe nadie como tú, así en la tierra No cielo No cielo Sonríe, ilumina este momento No cielo Te viste caminar sobre mis huesos Brinda un poco de tu luz, ilumina esta ciudad No existe nadie como tú, así en la tierra, como en el cielo No cielo No cielo No fue como dijiste que sería, pero al menos hoy lo intento ¡Gracias! Si te viste caminar sobre mis huesos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.